El que tenga tienda, que la tienda El que tenga tienda, que la tienda Si tú no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Y nada se puede hacer Cuando una mujer decide olvidar Si tú no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Y nada se puede hacer Cuando otro hombre ocupa tu lugar Si no la cuidas, si no la besas Si no demuestras que te interesa Si no la entiendes ni admiras su belleza Alguien lo va a hacer por ti Si no confías, si no la abrazas Si ya con ella tiempo no pasa Y si no aportas nada en la casa Alguien lo va a hacer por ti Y ese alguien será el que conquistará La persona que a ti te ama Se va a quedar con tu silla, tu plato, tu baño Tu hogar, tu mujer y tu cama Y va a ser tarde Y va a ser tarde cuando te des cuenta Que era verdad lo que ella te dijo Y ese alguien será el que todos los días Verá como crecen tus hijos Si tú no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Y nada se puede hacer Cuando una mujer decide olvidar Si no la escuchas, si no la animas Si no cambias la rutina Si no la sacas ni de aquí a la esquina Alguien lo va a hacer por ti Si no bromeas como antes Ni te preocupas en verte elegante Si en la noche no eres buen amante Alguien lo va a hacer por ti Y ese alguien será el que conquistará La persona que a ti te ama Se va a quedar con tu silla, tu plato, tu baño Tu hogar, tu mujer y tu cama Y va a ser tarde cuando te des cuenta Que era verdad lo que ella te dijo Y ese alguien será el que todos los días Verá como crecen tus hijos Si tú no cuidas tu mujer Si tú no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Alguien te la va a chequear Y nada se puede hacer Vas a ver que no podrás volver Cuando una mujer decide olvidar Si tú no cuidas tu mujer Si tú no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Alguien te la va a quitar Y nada se puede hacer Cuando otro hombre ocupa tu lugar El que tenga tienda O si no que la venda El que tenga tienda Que la tienda O si no que la venda El que tenga tienda El que tenga tienda Que la tienda El que tenga tienda Que la tienda O si no que la venda La mayoría de nosotros, los hombres, sufrimos del mismo mal Nos envolvemos en cosas que en realidad no valen la pena Una buena mujer no se consigue todos los días Recuerda, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Dime por qué tan solita, ¿quién esperar? Dime lo que necesitas y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y a propósito que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance, de mi tan sola Que no me concentraba, no quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance, de mi tan sola Que no me concentraba, no quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy, y a tu acción me voy No lo piense más bebé, pero ven, ven, ven que el día es hoy Deja que la química haga el trance Quizá no habrá otro chance, tu daddy se reporte y te va a dar un buen avance Será rico el romance, ninguno estará a tu alcance Recuerda que mi cuenta cuenta con un gran balance Ya lo sabes, baby, sígueme en camino, tengo lo que quieres Que yo estaré aquí Poniéndote a besos Solo ven conmigo, chula de lo digo, solo me veré el amanecer Poniéndote a besos La profesa que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance, de mi tan sola Que no me concentraba, no quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance, de mi tan sola Que no me concentraba, no quiero tanto, solo te pido una noche Se acabó la espera, aquí llegó tu rufián, mami El de los tiques, el millonario, te busco de noche Te sacan pasear en el coche, te quito el broche Ven y hagamos un derroche Dale aprovecha el chance, brota que te canse Yo no voy a parar, mamita, ven hágame un romance Soy lo que necesito y lo más que desea No te hagas que andas conmigo, pa' que estos te vean Y sígueme que miro, tenga lo que quiere, que yo estaré aquí Poniéndote a besos Sólame conmigo, solo me veré el amanecer Poniéndote a besos Dime por qué tan solita, ¿quién esperas? Dime lo que necesitas y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance Te vi tan sola, que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy Después de hoy, quizá no se dará otro chance Te vi tan sola, que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy Y a tu vacío me voy Somos la autoridad con mucha calidad Millones récord, el cárter récord Música alabado, menes Mucha calidad, prestigio Ok Por favor, grabe su mensaje después del tono Hello Contéstame el teléfono Que solo quiero hablar contigo Otra noche más que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido hoy? Quisiera encontrarte De verte al lado mío Otra noche más que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido hoy? ¿Dónde te has ido hoy? ¿Dónde te has ido hoy? Dime dónde estás, que quiero amarte, así que quiero amarte. Dime dónde estás, que quiero amarte, así que quiero amarte. Baby, me vendece en el olvido, es un parte de mi cerebro, sonando contigo. Quisiera volver a tener otra noche conmigo, en el tiempo y en la distancia son mis enemigos. No tengo una llamada donde sea, cálmame esta odisea, te desespero, permíteme que te vea. Te lo juro que si por casualidad volviera a verte, por nada del mundo me permitiré perderte. Pero, contéstame al teléfono, que solo quiero hablar contigo. Otra noche más que yo quince más, ¿dónde te has ido hoy? Quisiera encontrarte, tenerte al lado mío. Otra noche más que yo quince más, ¿dónde te has ido hoy? ¿Dónde te has ido hoy? ¿Dónde te has ido hoy? Dime dónde estás, que quiero amarte, que quiero amarte. Dime dónde estás, que quiero amarte. Me quiero amarte, pero quiero que me dejas, que no te haya más amarte, porque eres tú la maya que le has a mí. Dime dónde estás, que tú eres para mí, que no tú eres para mí, por favor, ven con tu sabiduría. Yo quiero saber si tú sabías, no me extrañas, si todavía piensas en mis canciones cuando te bañas. Tu recuerdo en la piel o en España, estás no devuélveme una llamada por ti y le llego a España. Hello, contéstame al teléfono, que solo quiero hablar contigo. Otra noche más que yo quince más, ¿dónde te has ido hoy? Quisiera encontrarte, tenerte al lado mío. Otra noche más que yo quince más, ¿dónde te has ido hoy? ¿Dónde te has ido hoy? ¿Dónde te has ido hoy? Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el lembo, 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 me vuelve loco bailando el lembo. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el lembo, 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 lembo. Me vuelve loco bailando el lembo, quiero tenerte, quiero besarte. Me vuelve loco bailando el lembo, sabes que no quiero perderte. Me vuelve loco bailando el lembo, de aquí, de allá, de allá, pa' acá, mujer. Me vuelve loco bailando el lembo, eres mi ángel y yo soy tu ángel y juntos los dos vamos a echar pa'lante. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el lembo, 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 me vuelve loco bailando el lembo. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el lembo, 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 me vuelve loco bailando el lembo. Si quieres que te mueva, baila lento, 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 baila lento. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo Me vuelve loco bailando el limbo Quiero tenerte, quiero besarte Me vuelve loco bailando el limbo Sabes que no quiero perderte Me vuelve loco bailando el limbo De aquí, de allá, de allá, pa' acá, mujer Me vuelve loco bailando el limbo Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel Y juntos los dos vamos a echar para la fecesa, nena Cuando baila me vuelve loco bailando el limbo Limbo, limbo, limbo